No lo estamos pidiendo ni siquiera para esta generación de artistas, sino que lo que nos preocupa es que la siguiente generación puede no existir. ¿Quién les obliga a que paguen entonces? Porque el Estado no hace su parte. Entonces pagan los decentes. La gente decente de radio paga, la gente decente de televisión paga. ¿Qué? Y los otros no. ¿Paga Yunda? Del Estado lo único que pedimos, se los digo a los candidatos, a Luisa y a Daniel, si ustedes conocieran el detalle de cómo funciona esta industria, no se opondrían a reunirse con los artistas, una cosa. Y no necesitamos su dinero, no necesitamos dinero del Estado, necesitamos leyes que se cumplan. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez puedo convencerte que vuelvas. Solo quería decirle que usted es hermosa. Gracias por ver el video. 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 Muy, 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 muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias para los que están viniendo y están estancados en ese tráfico infernal de Cumbaya que algo pasó. Irán llegando en el camino y estamos aquí en el corazón de Cumbaya, la casa del castigo divino. Quiero agradecer a las instituciones marcas que permiten que esto suceda, me refiero, por supuesto, a Rapidito de Oriental, solo en tres minutos. Esto es tan rápido como Nando en la cama, sabor a carne de res, envase ecoamigable. Vale, tres minutos ha sido lo que hemos cronometro de Anderson, así que está certificado. Agradecer también a la latitud cero, 100% morlaca, un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana, ron carúpano. No, este es un reserva especial, el mejor ron de Venezuela con una historia enorme y casi, casi que milenaria. También agradecer al Instituto Superior Tecnológico San Antonio. Si algo nos enseñó Guillermo Lazo es que la educación es un must. Edúcate para ser presidente. Que no te pase lo del presidente que no tenía ni idea de qué hacer en Carondeleto. Sé diferente y fórmate con los mejores en el Instituto Superior Tecnológico San Antonio, donde podrás estudiar ciberseguridad y enfermería. Además, obtendrás tu título de tercer nivel en solo dos años. Lo mejor de todo es que tiene modalidad presencial y virtual, para que dejes las excusas a un lado. Agradecer también a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, listo para la entrega en la ruta viva. Y agradecer a Cuscuí, que es el emprendimiento de mi mujer. Aquí van a salir las redes sociales. Lindas artesanías de eso vivo. Por favor, sigan a Cuscuí, no sigan a mi mujer. Y hagan, gástense toda la plata en Cuscuí. Hagan todo lo posible. Sin más, para mí es un enorme placer convocar a la conversación de esta noche a dos artistas de enorme importancia para la cultura y para la música nacional. Todos, cada uno de todos los que hemos estado aquí, seguramente todos los que me están viendo por YouTube, se han emborrachado, se han enamorado, han terminado, más tarde que Nando, seguramente, con alguna de sus canciones, porque son un referente de la música nacional, sin lugar a dudas, me refiero al señor Felipe Jacome y al señor Fausto Miño. ¡Vamos! La austeridad. ¿Son tuyos? Los pusiste. Yo me saqué el celular, ahí se fueron cinco centavillos. Ya uno llega a una edad en la que, cuando se cae una moneda, ya tiene que ser como de cincuenta centavos para bajarte a recoger, ¿no? Y ya moneda de diez centavos le quedas viendo y dices, el dolor lumbar justifica. ¿Qué? Ya no. Si es que le alcanzas a ver. La de diez es la más jodida. La de diez es la más jodida. ¿Cómo están? Salud. Salud, salud. Por la música del Ecuador. A ver, vamos primero, primero a lo primero, muchachos. Nos da auspiciantes. Eso ya dije. Uno también tiene que vivir de algo, pues, mi hermano. Eso ha sido. Que los candidatos no les paran bola. Que están, ambos dos, hechos los cojudos con los artistas nacionales. ¿Qué pasa, Fausto? Bueno, creo que principalmente los, no solo los candidatos, creo que los ecuatorianos no terminamos de entender que la música sí es una potencial industria. Y que hoy es una incipiente industria, porque no hay garantías estatales y no estamos, por si acaso, pidiendo ningún recurso, ni dinero, ni nada. Y es más, no lo estamos pidiendo ni siquiera para esta generación de artistas, sino que lo que nos preocupa es que la siguiente generación puede no existir. No hay un relevo artístico, porque las condiciones son muy difíciles. O sea, en Ecuador, un artista solo puede sobrevivir si es un buen emprendedor. ¿Ves? Lo que nos contaba el Jaime Enrique Aymara en... O sea, si el artista no está vendiendo discos y camisetas y se mueve como un emprendedor, no lo logra. Y entonces, lo que creemos es que los candidatos, y muchos ecuatorianos no saben, y es bueno que sepan, es que nosotros no somos dos, no somos 30, somos 2,600 artistas registrados en el RUAC. ¿Quedamos de empleo? ¿Qué es el RUAC? El registro único de artistas y gestores culturales que maneja el Ministerio de Cultura. ¿Y el que no se registra ahí no existe? No, no, sí, claro que sí, es opcional. ¿Es opcional? Es opcional que existe y trabaja y hace cosas así. ¿Y hace arte? Claro. ¿Alguien el artista contestatario no se registrara? Probablemente. Probablemente. Al artista, mejor dicho, al país, y eso es comprensible, al país y a los gobiernos de turno, al Estado, le interesa saber quién está haciendo qué. Claro. Y para eso sirve el RUAC, para que digas, yo soy un artista o un gestor cultural y eso es lo que estoy haciendo. Y entonces hay la posibilidad de que cuando surjan oportunidades o incentivos o cosas, lo que sea, aparezcas en el mapa de los que reciben esa información. Y es importante, es importante este número. Te van a regalar el micro, creo, a ti. Te van a tocar el culo, pero no es románticamente, Felipe. No es un afán. Sabíamos que en este programa pasaban cosas sospechosas. Aquí nos tocamos el culo con inusual frecuencia, pero soy yo normalmente. Un número importante, te decía, somos dos mil y pico registrados en el RUAC y además los artistas, si damos empleo a gente, o sea, movilizamos músicos, movilizamos bailarines, movilizamos logística, hoteles, aviones, y eso no se ve. O sea, todavía en el Ecuador se considera que es un hobby esto y que nosotros nos dedicamos a esto porque amamos la música, que es bastante cierto, y amamos estar con la gente en un escenario. Para que te hagas famoso, saben decir, en los bares. Para que te des a conocer, para que te des a conocer. Entonces, bueno, es verdad que eso existe, pero también es verdad que si no existen protección a esta industria, o sea, Luis Eduardo, si es que se actúa ahora en cinco años, diez años, ya pueden no ser veinte mil personas las que viven de esta pequeña industria, pueden ser doscientas mil personas y podemos tener artistas jovencitos rompiéndola en el mundo. Vamos a ir profundizando en eso, pero hay un pedido puntual, Felipe, a dos candidatos que pueden ser presidentes de la República. De este lado, si es que me ayudan bajándole un poquito el volumen, les agradezco mucho, solo un poquito. Conversiones. Hay dos candidatos presidenciales, Felipe, ustedes hicieron un pedido y un pedido que no ha sido respondido por ninguno de los dos. Así es, de manera clara y definitiva. De manera oficial, ninguno. Y este pedido, entonces hay que aclararlo todo, digamos. Este pedido, o digamos esta, ni siquiera es un pedido verdaderamente. Una carta de compromiso. Una carta de compromiso que ofrecimos en principio, mostramos en principio a todos los candidatos allá en la primera vuelta y que es además el resultado de un proceso que venimos llevando a cabo, de acercarnos a quienes están en el poder. Aguántate, que acá no los escuchan. Sí, y por eso siento que esa mesa de allá está armando un bochinche que da un canto. Perdóname, Felipe. Ustedes han tocado en peores lugares, con peores músicas, con peores sonidos y con peores. Catari es el Madison Square Garden. Al lado de... Si te imaginas. Al lado de todo lo demás, loco. Todo lo demás. De hecho, en esos primeros tiempos, guerrilla está él, pero total. Oye, Felipe, yo sé una historia de este Felipe. Tú me dirás si es verdad. Tocando en la plaza de toros, se les va la luz a los tercer mundo. Los tercer mundo ahí reventándola, se va la luz y el Felipe se lanza al público en una plaza de toros llena y la gente le llevaba así, ¿no? Y se da la vuelta a toda la plaza hasta que le dejan de nuevo en el escenario y vuelve la luz ahí. ¿Es verdad o no? Qué chévere, es una buena historia. No fue tan sincronizado, pero sí por ahí. O sea, cuando te devolvieron, te quedaste un rato ahí mirando hasta que volvió la luz. Ibas cantando a capela por el ruedo. Los desgraciados no me sostuvieron, entonces caí más temprano que tarde y luego caminé ese contorno. Ibas cantando gritando, pero porque no había luz. Nos ha pasado algunas veces. Antes pasaba más. Y se va la luz, ¿y qué haces? No, la lógica es como decir, gracias, ya volvemos, pero la viada. Te van a cambiar el micrófono, perdón que hiciste en esto, porque necesito dos minutos. Eso va a ser. Jogamos ministerio. ¿Y tú te diviertes más entrevistando artistas que políticos o es igualito? ¿Sabes que yo prefiero entrevistar artistas que políticos porque no tengo por qué sacarles huevadas, entonces me siento como mucho más tranquilo, no tengo por qué putearlos, va fresco. Entonces vamos a putear a los políticos. ¿Vamos ahí a probar? Hola, uno, dos, tres. Aprovechando que no están. Suena nomás, suena. Volvemos al caos. Sí, a ver. Hay dos. Enviaron esta carta a los candidatos de la primera vuelta. ¿Alguno respondió? Herbas respondió. Bolívar. Y Javier Herbas. Javier Herbas. Bolívar, no acuerdo si él respondió. Pero digamos que algunos dieron por comunicado el haber recibido y estaba pendiente firmarlo. Y de hecho ya habíamos acordado juntarnos con unos dos o tres cuando pasó lo de Fernando Villavicencio y eso detuvo desde luego este momento. Y luego ya hay elecciones y los dos que oficialmente no nos han parado bola, por decir. Yo entiendo que a estas alturas están enterados de esta carta de compromiso. ¿Qué es esta carta de compromiso? Y tal vez eso es necesario aclararlo. Los artistas no somos los artistas pidiéndole dinero al Estado porque pobrecito es el cumplimiento de la ley. La ley tiene trazadas ya directrices súper claras al menos en tres frentes. Perdón, y súper justas. Es justicia. Tenemos que se respete y que se haga cumplir que las radios pongan en un 50... Que paguen los derechos. Que paguen los derechos. Es decir, el respeto a la propiedad intelectual, al derecho de autor y derechos conexos. Para entender eso, tal vez hay que entender que la industria de la música... Y es que esta palabra es importante y no cala. Industria de la música. La música, tenemos que entenderla como una industria, como cualquier otra industria. La industria de la música tiene procesos que van construyendo desde la materia prima, que sería la creatividad con la música. Una canción que luego es transformada grabándola en un estudio de grabación y con músicos y todo. y con una disquera o una empresa de por medio para finalmente tener un producto que se comercializa en dos vías... Pero se suponía que el Juan Fernando armó una huevada como la NASA en la que escuchaba todas las radios y no había radio en el país, hijueputa, que no pueda tocarte y que vayas vos a cobrarle. No, es que eso existe. SAISEN, que es la institución, que es la sociedad de autores y compositores... Entonces, ¿por qué hay que pedirlo si es que ya existe? Es que sabemos dónde están sonando las canciones de los distintos artistas nacionales, digamos, de los distintos autores, porque eso es importante. SAISEN es de los autores, pero no necesariamente los que cantan, son distintos momentos, distintos personajes. Pero para responder eso, solo el 20% de las radios pagan... ¿Pero por qué es esa huevada? ¿Quién les obliga a que paguen entonces? Porque el Estado no hace su parte, entonces pagan los decentes, la gente decente de radio paga, la gente decente de televisión paga y los otros no. ¿Paga a Yunda? No creo. No creo, dice. No, no, no creo. Pensaría que sí, pero no estoy... No, no puedo decir eso. Pero sabemos que... ¿Solo el 20% de las radios pagan los derechos? Un porcentaje pequeño. ¿Sabes cuánto de la televisión por cable, que es de todas maneras una industria tremenda, el 1%? La televisión en general... ¿Bares y restaurantes a los que también se les cobra? Igual el 20%. También un porcentaje bajo. El promedio es del 20%. ¿Cuánto recibes tú, Felipe, así de SAISEN? Según cuánto esté sonando, es decir, según cuánto hayamos pegado... El año pasado. ¿El año pasado cuánto recibiste? Habrá sido, no sé, un poco más de mil algo de dólares en regalías. ¿Al mes? ¿Al año? ¿Mil dólares? ¿Y vos tienes que repartirte entre tres? No, no, cada cual. Felizmente cada cual. Ya. ¿A vos por suerte cobras solito, hijueputa? Solito, hermano. Es una ventaja. Bueno, mi mujer se lleva todo. A ver, ¿cuánto cobraste tú? Pero eso es menos relevante, tengo que decirte. No importa cuánto cobraste. No, no, pero lo importante es que cobre. Sí, sí. O sea, ¿cuánto cobras? 10 mil al año más o menos genera los derechos de autor en el caso mío, pero ¿sabes algo que yo sí debo agradecer para siempre, loco? En la pandemia yo no tenía ahorro. Es mucho mejor que antes, ¿no? Puta, no, es que antes, el primer chaque de Saise que yo recibí antes de que Saise se modernizara fue de 18 dólares, loco. En la época que yo más pegado estuve, oiga, venga a la oficina, 18 dólares. Ahora es diferente, pero yo es lo que debo agradecer. Mira, en plena pandemia, de verdad, Luis Eduardo, al igual que un montón de ecuatorianos, yo nunca me imaginé caer en total indefensión económica. Y Saise llegó y dijo, oigan, aquí están los fondos de emergencia, lo mismo que cobraron el año pasado. los fondos de emergencia. Claro. Entonces, lo mismo que cobraron el año pasado, les vamos a adelantar por el año que no van a producir. qué buena cosa, loco. Compadre, entonces, entró un billete que permitió que la familia esté seis meses, hasta eso yo ya organicé la cabeza y creamos una empresa de productos naturales que también nos pueden contactar. Bueno, es la empresa de mi esposa, así como se llama la de tu esposa. Ya como Cuscuy, existe Natu Cosmetic, que es un tema para la piel natural, orgánico, hecho en Ecuador, comercio justo. Y con eso la familia, boom, se levantó y luego yo ya he vuelto a los shows. Pero compadre, yo de verdad, hoy le dije al Juan Fernando, oye, no te he dicho esto, compadre, gracias, porque esa sociedad de gestión que antes, o sea, que nos protegió en esta etapa tan dura, antes te juro, yo cuando recién conocí la SAICE, había que hacer vaca para pagar un ataúd para el compositor que hizo la canción Carpuela, por ejemplo. Imagínate eso. Daniel Novoa dijo en una de sus intervenciones públicas, Felipe, que SAICE tenía que desaparecer, porque era un estorbo para el desarrollo de la industria. Lo escuchaste. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que él haya dicho eso? Desconocimiento, y eso es todo. Es una dosis chévere de ignorancia que flota en el ambiente y que está contagiada a todos los niveles, inclusive a gente que está ocupando cargos públicos, cachas. Esa es tal vez la principal lucha que estamos librando nosotros, hacer entender a quien tiene capacidad de tomar decisiones de qué estamos hablando cuando decimos industria de la música. Y entonces SAICE resulta que es una sociedad de autores y compositores del Ecuador que vela por los derechos que son tratados legales, inclusive acuerdos internacionales, una cosa global que ya está acordada y que vela por los derechos de los autores nacionales, pero también internacionales en ejercicios de reciprocidad con sociedades de autores y compositores de otros países, cachas. No puede desaparecer SAICE aunque se pare de cabeza porque está dentro de la ley y es para el derecho. Una vez más, por favor, les pido silencio. El bar es grande, si es que alguien quiere conversar, se puede ir para atrás. Les pido que por favor estamos conversando acá de cosas importantes. Creyeron que íbamos a cantar. Sí van a cantar más tarde, pero acolíten haciendo un poco de silencio porque ellos están más acostumbrados pero yo me desconcentro. Entonces, luego estoy pensando en, ves hijo de puta cómo está hablando tanto y él me está diciendo alguna cosa, entonces no me acuerdo qué fue lo que me dijo porque estoy pensando en el hijo de puta. Vamos a repetirlo desde el principio. Hola, bienvenidos al castigo divino una vez más. Pero yo lo que digo es, bueno, tienes ese pedido, ¿no es cierto?, el de las radios, el de los que utilizan frecuencias. El derecho, es el respeto al derecho. O sea, lo mismo con el, con el cualquier lugar que use música. Ojo, nadie está obligado a usar música, pero el ecuatoriano sí tiene que entender que este es un servicio como, la gente paga la luz. Pero si es que pago Spotify Premium, es una suscripción que te paga, que me paga. Y luego viene el señor Saize y también me cobra. Permíteme aclarar esto, Spotify dentro de los términos, así como en los discos de antes que decía, prohibida su reproducción pública, Spotify que pagas puedes usar en tu casa, para vos. ¿Y si invito gente? El rato que... Claro, si quiero chupo en mi casa ya no se puede. Hasta un punto, quién sabe, eso está como poco claro. O sea, si lucras de la música. Pero si es que lo usas para ambientar un espacio en donde estás haciendo negocio que sin música no tendría el mismo efecto. Pero ponte en el emprendedor de Sachipapas. Puta, pone su musiquita, pone su Fausto Meño, pone su Tercer Mundo. Aquí viene otra cosa interesante. Y viene el Asaiz y le dice, cállate con un billete. Viene el municipio, cállate con un billete. Viene el SRI, cállate con un billete. Viene el IS, viene. Y el man dice, a la verga, pago la radio. Claro. Y es que eso puede hacer. Mira, yo viví en Colombia hace unos años. O sea, vos estás comiendo una Sachipapas, hijo de puta, y alguien suena a Fausto Meño. A ver, ¿cuánto pagaste, hijo de puta? La Sachipapa es gratis. ¿Por qué? Pero no es Fausto Meño, no es Fausto Meño, es Shakira, o sea, la Sáiz se representa a nueve millones de autores. Pero mira, mira, ¿por qué habría que pagar para que le llegue dinero a ese autor? ¿Cuál es la lógica detrás de este pago de derechos? Que el autor también come y también tiene derecho por la remuneración de su creación. Y que puede crear mucho más. Y que puede crear mucho más. Es un ejercicio justo. Y otra, es que se pague el trabajo de alguien. El trabajo de alguien. ¿Cuánto paga un local pequeño? Carajo, no tengo la cifra ahorita. 200 dólares. Es irrisorio. El año, 200 dólares del año. Pero es que hay que cumplir la ley y hay que ejercer ese derecho. Pero yo cacho que es como una bronca. Me van a disculpar. Voy a hacer muchas preguntas tal vez incómodas, pero es mi trabajo. El Fausto vino para eso justo. Esa es una bronca de ustedes. Eso parece. Una bronca de ustedes los exitosos. ¿Me explico? Es que somos los que asomamos. No, no. Explíquese. Es que son los que suenan. ¿Me explico? Tú, Juan Fernando, Tranzas, los Terán, el Audi, los que suenan. Pero yo me pongo en la mesa así con artistas emergentes y dicen, se dice me la chupa. Ya. Porque no me interesa. Primero no me interesa registrarme. Me parece que es un club de los grandes viejos hits, por decirlo de alguna forma, o ahora de la música urbana. Pero si es que soy, no digo que ellos me lo han dicho, no los conozco, pero por ejemplo, este, la máquina camaleón, o este, guardarraya, que son bandotas. No les veo en esa bronca. ¿Me escuchas? Es como una bronca de las estrellas de los 90 a los años 2000. ¿Sí? Yo sé que así se ve. Sé que así se ve. Lo que pasa es que también a nosotros, como nos tocó abrirnos cancha en las cámaras, en las radios, nos tuvimos que volver mediáticos para poder vivir de la música. O sea, fue nuestro trabajo. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiese escogido no ser famoso y vivir de la música, pero nos tocó aprender a ser mediáticos y por eso yo creo que sentimos el deber de hablar no solamente por los artistas que no comprenden bien a las AICE, sino por las generaciones que vienen que podrían no existir. O sea, ponte en el punto de vista del fútbol. Antes teníamos un Alex Aguinaga y un Capurro. Ahora tenemos un Moisés Caicedo. Y no solo, viste el pelado de 16 años que debutó. Eso pasa porque existe una industria del fútbol con una mecánica y en la música corremos el riesgo. A la que también le joden. Sí, sí, cada uno tiene sus desafíos. Pero nosotros tenemos el riesgo y cuando digo nosotros digo los ecuatorianos de no tener nuevos talentos porque los pelados no podrían sobrevivir si esto no llega a consolidarse. Yo sí cacho lo que dices al respecto de que esos músicos digamos o compositores o que están como empezando o que tienen una trayectoria no se han metido en esta pelea. Yo era de esos. Loco, Felipe, ¿cómo empezaste tú? Un músico tendría que estar haciendo música, no tendría que estar en estas peleas. Ajá. Pero es ridículo que la falta de comprensión de este esquema al que debemos llamar industria de la música que no solamente es lo que está pasando ahorita sino que tiene un potencial de desarrollo tremendo. Y hay talento. Diez veces. Sí. No se comprenda ni siquiera desde el Estado. Pero cuando tú pegaste, Felipe, en Tercer Mundo que pegaron como justo lo estábamos hablando antes en la mesa acá con mis compañeros. Chéveres esos bandas. Es que son de los chillos. Es que son de los chillos. Eso explica. Ustedes pegaron como muy pocas bandas han pegado. ¿Me explico? Claro. Sin sizes, sin vainas, tenías otra cosa que vendías discos y ustedes vendían discos que tocabas y te paseaban en el ruedo de la Plaza de Toros. ¿No necesitaste esta estructura burocrática para ser un estrella loco? Ni Juan Fernando tampoco. Esta estructura de todas maneras estaba dada. Eso es, hay que reconocerlo en alguna medida. La forma de la industria de la música en general en el mundo en estos últimos 20 años o 25 años se transformó. ¿En qué año llenaste tú tu primer teatro? No sé, en el 92 tal vez. ¿Qué había ahí? Ahí no había nada. Había un esquema que funcionaba en las disqueras. La idea de sonar en las radios bastaba con llevar la canción a las radios y hacer una entrevista en la radio y ya te conocía la gente porque la gente oía... Pero no había la burocracia. De día y noche. No es burocracia o mejor dicho sí había una burocracia equivalente. Había disqueras y había toda esta parafernalia promotores. El círculo era más pequeño quizás o era más simple porque sonaba en las radios y ibas a la televisión y te veía toda la gente y he ideado radicalmente por la tecnología. Los mecanismos para sonar ahora más democráticos pero mucho más rudos. No basta con ir a la radio y hacer una... Entonces, ¿por qué hacer la pelea ahora porque las radios paguen? Si es que aquí Felipe está diciendo de que ya las radios no son tu principal negocio. Sí, o sea, el hecho es que... Vos no te levantas todos los días conmigo mierda porque esta radio no me tocó. Vos te levantas todos los días a ver cuántas descargas de tu canción hay en Spotify. Sí, sí, y cómo estamos viéndose los shows en Facebook y en Instagram. Esa es nuestra... O sea, los artistas ecuatorianos nos hemos acostumbrado a vivir de los shows. Pero la verdad es que el autor que es el que genera toda esta magia de la música es como el arquitecto de este lugar. Mira, este lugar es bellísimo. Esto un tipo lo creó, un tipo con un talento creó esto que lo hace diferente al resto de lugares de Cumbaya. ¿Por qué no se le va a pagar a ese arquitecto? Nosotros somos los arquitectos de las canciones y cuando digo nosotros de verdad tanto los Tercer Mundo como yo y otra generación no necesitamos esta bronca. Solamente estamos aquí contándoles que a los políticos no les interesó básicamente y no les interesó porque parecería que no somos un grupo gigante de votantes o que no generamos empleo. Cuando sí generamos empleo y podemos generar 10 veces más solo quiero dar este dato. Mira, el 3% del PIB de Colombia el 3% del Producto Interno Bruto de Colombia lo generan las artes la industria naranja. Eso es más de lo que le genera a Colombia la exportación del café. En nuestro caso eso no existe. ¿Y entonces cómo se resulta? Está Carlos Vives está Maluma está Shakira está... pero eso son los visibles. Shakira no genera según lo que vimos ahora en España lo que es es degenerar o sea porque se ha hecho bien la cojuda también en el pago de impuestos pero sigue habiendo problemas con el micrófono de Felipe, ¿no? Tal vez me estoy moviendo mucho voy a estar más... Y les vale paloma no le regreso a ver y están pensando son de los chillos son de los chillos voy a cambiar de micro yo creo que permíteme decir esto esa burocracia o todas estas partes que tal vez en algún momento no parecieron necesarias para pegar o para tener un oposicionamiento o lo que fuera son elementos de una cosa que tenemos que considerar y que tenemos que vigilar y que tenemos que cuidar que es la industria la industria como industria no hay nada que hacer y no es por nosotros ni siquiera por nosotros ni siquiera por los que hemos firmado esta carta atrás de ustedes hay técnicos hay el señor que ayuda a cargar el chofer y toda la vaina pero también hay futuro una visión lo que podría ser el Ecuador si es que la cosa funciona pero por ejemplo tú le ves al Nicola Cruz tocando en raves en Berlín ya te van a volver a tocar el culo otra vez te está gustando esta entrevista ¿no? lo ves tocando en raves en Berlín tocando en raves en Viena en Nueva York y no le ves diciendo pero sabes porque todos estos muchachos que no son muchos que han logrado estas ligas son gente que le ha hecho bypass al Ecuador que se ha logrado saltar el país me voy a México claro me voy a Los Ángeles me voy a México me voy a sí o sea es por eso porque lograron o sea es que el talento no basta tú decías hace un ratito bueno es que Colombia tiene un Carlos Vives claro Carlos Vives es un buen artista pero aquí en el Ecuador si hay quien haga un show igual o más potente o sea podemos competir de verdad ahí viene uno de los puntos que ustedes dicen de que se obligue que en las contrataciones públicas el 50% sean artistas nacionales no decimos nosotros dice la ley la ley que hizo el Juan Fernando no es una ley que fue promulgada en el último tiempo de Correa mucho ya 50% de artistas nacionales yo digo bien pero qué tal si la gente no les quiere oír loco por qué para qué yo soy alcalde ya y la gente se muere por un Maluma ya y yo digo cuánto me cuesta Maluma 100 y cuánto tengo 100 100 puta me toca contratar medio Maluma cuando la gente quiere Maluma y meter cinco Aymaras y la gente así como que puta no es eso lo que vende el mercado me explicó es por qué obligarle a la gente por qué yo hago de abogado del diablo ya por qué obligarle al Estado a tener que exponerlos si es que el mercado musical no los está exigiendo en tu tiempo y en tu tiempo que siguen siendo sus tiempos no quiero decir había una demanda de artista nacional la gente te esperaba más a ti seguramente que al siguiente internacional igual a ti que al siguiente internacional igual a los crux yo fui al concierto de los crux que tocaba antes de creo que Café Tacuba en la Plaza de Toros loco y más por crux ¿me entiendes? sí 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 y ahí no había ninguna ley que decía nada sí correcto o sea justamente los que logramos esos fenómenos que también somos casos somos a la final 30 personas somos los preocupados de que para otros sea menos difícil porque de verdad o sea un artista no necesariamente es un buen emprendedor casi nunca es un buen emprendedor nosotros estamos aquí porque somos los productores los autores los de la logística nosotros somos los que tú me viste en loja yo no ando con un equipo voy con mi mochila loco a los shows y a Jaime Enrique también claro y somos somos realmente una suerte de ¿cómo se llama esto cuando eres un todólogo? o sea nosotros somos unos caminantes de carreteras de hoteles de aviones y nos encanta hacer esto pero no es el orden natural de las cosas el orden natural es que haya un compositor un intérprete un promotor un manager o sea un equipo y eso de verdad al no ocurrir con una nueva generación es muy difícil de verdad nuestra preocupación no es nuestras familias o nuestras economías personales tenemos además otros casi todos los artistas tenemos otros negocios sino es ¿quién nos va a relevar? o sea el último artista ecuatoriano importante pienso yo que fue Marqués Marqués o sea dentro dentro de nuestro ecosistema y antes de Marqués Michael y ya compadre y el Jaime Enrique decía ese día en Loja ¿qué pasa si en un avión se cae un avión de estos de estos viejitos y ahí están el gerardo regional diga nomás entonces entonces puta se Dios no quiera se va el Gerardo Morán el Jaime Enrique Luto Nacional el máximo escaleras la Paulina Tamayo y se acabó cabrón una propuesta y a la toquilla digamos que es la última la toquilla seguramente hay muchos muchos otros artistas que no son tan visibles que están haciendo cosas en la escena alternativa Felipe hay analicemos esto que dices que está al bestia analicemos esto ¿cuál es el sentido de obligar a los municipios a que contraten no les alcance todo el total del dinero que tienen para el internacional versus 50% del valor que se gastará en artistas nacionales? analicemos eso un instante dos frentes por un lado ¿por qué hace eso el municipio? ¿para qué? para ganar votos ¿para lograr qué? votos que también es entretener ¿ya? el estado también tiene que entretener ¿ya? y si es que yo como alcalde estoy siendo de abogado del diablo ¿ya? si yo como alcalde digo puta mi pueblo ha valido verga todo el año sufriendo como el diablo voy a gastarme un billete y les voy a traer puta a Gilberto Santa Rosa como el regalo para mi pueblo tan sufrido y me dicen no te alcanza para Gilberto te tienes que traer para Norberto con ustedes Norberto Santa Rosa y Fausto mío si me cachas te cacho perfectamente y si es que la ley me lo provee voy a buscar la forma de hacerlo porque voy a hacer lo que lo haga un privado y voy a poner la misma plata como auspicio o sea la trampa la pueden encontrar puede ser puede ser pero la cosa es que hay una ley que dice que tiene que ser así y entonces en esta carta de compromiso a los candidatos lo que más que pedirles algo lo que estamos diciéndoles es las leyes ya están y tienen pero a esos pero aparte aparte de la ley pero a esos conciertos no whisky todavía tiene Felipe agua ya te están dando más whisky por si acaso quieras loco oigan por mi bien ¿sabes algo? ¿agua quiere el Fausto o quieres tú? agua dos aguas para el Fausto y para carbonatada porque antes eran rockstars ¿no? ahora toman agüita y se pidieron de manzanilla ahora tenemos que cuidar los riñones oye Luis Alberto Luis Eduardo una cosa importante Luis Norberto Santa Rosa es mi nombre actual oye asumimos que no hay demanda de artista ecuatoriano pero es que también hay un sector de la clase ecuatoriana que en sus playlists no estamos nosotros pero hay una masa compadre o sea nosotros no paramos yo hago yo hago unos 8 shows al mes el Jaime Enrique hace unos 16 shows al mes yo me tope en el aeropuerto Jaime Enrique venía de Paquilla tú venías de Zamora Zamora o sea hablamos de esto desde la sociedad de Quito de Cuenca de Guayaquil del 2% no entendemos lo que pasa en la patria en el pueblo tienes toda la razón o va un Gerardo Morán también y te llena un puto estadio y es verdad y la Paulina Tamayo la Paulina Tamayo escucha el máximo sin duda pero perdón una cosa estos artistas tenemos que presentarnos con pista que las pantallas no se conectan que no alcanza para llevar músicos entonces mira la diferencia cómo va a ser justo que Don Medardo y sus players cobre 4 lucas y la sonora dinamita puede cobrar que hay varias ¿cuál Don Medardo? porque creo que hay dos Don Medardos los dos cobran 4 lucas ¿qué es lo que pasa con esos valores? ¿cuál es la posibilidad de desarrollar de montar un show de clase mundial? ninguna si lo que te pagan es ninguna 4 lucas no no con 4 lucas y se te cae la tarima probablemente mira yo me acuerdo y hay otra perspectiva más que es interesante en ese mismo tema de esos valores de esa discrepancia que ahorita mismo está en promedio 20 a 1 cuando lo que la ley propone es que sea 2 a 1 todavía a favor del extranjero 20 a 1 es decir no hay posibilidad ¿de qué vives tú? yo sí vivo de la música ¿de qué vives? o sea ¿cómo llenas de refus? o sea cada mes conciertos tocando tocando y regalías digamos conciertos y regalías ¿y crees que cumples al mes? cumplo al mes ¿tú? sí la música sigue siendo mi ingreso principal o sea estoy incursionando en la construcción ahora vamos a hacer una urbanización con unos socios ¿ves hijueputa? estoy mirando ahora es de teme Uribe Schwarzco hijueputa llega Fausto Piño en Pomaski 44 casas VIP ya hablamos de eso en otro programa segunda pauta hijueputa ahí hay que sacar factura al 4% de interés del préstamo pero ¿sabes algo? siempre hay que estarse la buscando o sea yo tengo la meta de retirarme o sea no tener que cantar para llenar la refri a mis 45 tengo 43 mi meta es a los 45 tener un negocio lo suficientemente bacano pero mi vocación cabrón esta es una vocación es llegar a la gente estar en el escenario comunicar y ser feliz y ayudar a otros a olvidar su preocupación esa es la labor del artista o sea una cosa que no se ve es que el artista y la música ayudan a la salud mental de la gente sin duda pues no sin ustedes sin la música estaríamos todos muertos da la impresión desde que desde la perspectiva del Estado las artes en general pero la música es algo que viene puesto y no tiene gente trabajando y no tienen que comer y lo que fuera si ustedes se quejan yo cuando hablo con los teatreros ustedes son Donald Trump al lado de los teatreros y si es que quitamos cuatro pintores del escenario ustedes son Elon Musk al lado de entonces esta falta de perspectiva de las industrias culturales en general esa es como la gran lucha y estos tres puntos que están en la carta de compromiso que además no requieren de dinero de es 150% de deducibilidad del impuesto a la renta quien invierta en proyectos culturales y auspicia este cinco años de no cobro del impuesto a la renta para proyectos culturales en Quito y Guayaquil siete años en el resto del país corríjanme siempre si es que me equivoco las frecuencias y de lo que acabamos de hablar esos son los cinco puntos y mira este punto que dijiste yo le quiero invitar a los empresarios pymes pequeñas medianas empresas yo ya con esta entrevista puedo decir 150% huepucta ese rey con lo que te costó esta presencia a nosotros a nosotros nos pasó hace unos años que nos contrató claro para lanzar una línea un producto con Jorge Luis del Hierro Mirela Chesa y yo se llamaba amigo el kit amigo que te venía un celular y claro tuvo un crecimiento de las ventas un 17% en esa línea de negocio con tres artistas locales entonces fíjate nosotros yo donde veo la afluencia es en que aprendamos a trabajar juntos las pymes las pequeñas y medianas empresas con los artistas ahí puede haber una industria pienso yo del estado lo único que pedimos se los digo a los candidatos a Luisa y a Daniel si ustedes conocieran el detalle de cómo funciona esta industria no se opondrían a reunirse con los artistas una cosa y no necesitamos su dinero no necesitamos dinero del estado necesitamos leyes que se cumplan y a la industria privada así decirle oigan trabajemos juntos porque les puede sorprender que sus ventas se eleven gracias a que los artistas existimos localmente sobre eso dos cosas la una me sorprende porque a los candidatos les encanta andarse abrazando con artistas y tomarse la foto entonces me sorprende de estos dos candidatos enigmáticos yo nunca he visto una segunda vuelta tan enigmática como que no les leo a ninguno de los dos así les leo pero no es el momento de leerles pero si es que yo fuera candidato estaría firmando y con Jaime Rica y Mari hijo de puta y con la foto con la Paulina Tamayo y todo el mundo saldría a organizar a concierto y toda la huevada no entiendo por qué no paran bola o sea políticamente me parece estúpido y sale Daniel para colmo decir Saiz es una cagada por desconocimiento y esa es la ignorancia y la otra no dice nada eso le decimos y la otra empieza vos me decías la otra empieza a hablar sobre los sordos claro estoy aquí reunido con la agrupación de las personas que no pueden escuchar pero no te reúnes con un artista o sea cualquiera de nosotros tiene medio millón de seguidores fácilmente pero pero sí hay unas hipótesis ¿no? hay una posibilidad de que tengamos una reunión ¿con quién? está hablado con Daniel Novoa virtual porque no hay ninguna buena razón para no reunirse por un lado y por otro lado ni siquiera es necesario reunirnos la carta es que ver ahí es la ley ¿y por qué vas a votar? eso está incierto todavía ¿en serio? sí estoy considerando seriamente ni siquiera ir ni siquiera ir pagar la multa yo creo que el voto no debe ser obligatorio yo también creo que no debe ser y creo que mucho de lo que está pasando ahora es lo que se dice no es verdad pero ¿por dónde te inclinas? estoy pensando que lo que tiene que funcionar es un capitalismo social centrado en el humano un capitalismo social de izquierda pero bien derechoso ultra totalitario pero humanista suena sospechoso suena sospechoso pero la polarización es una cosa que nos tiene cagados yo estoy en esa mierda correísta no correísta y en esa mierda nos hemos cagado toda la vida y no avanzamos por estar así contra la pared ¿no vas a ir a votar? pretendo no ir a votar ¿y si es que fueras? secreto no no qué pena no puedo decirlo qué pena vos eres correísta y lo que vos votas por Luisa yo voté por Correa varias veces hoy yo esta primera vuelta voté por Novoa y la primera vuelta votaste por Novoa ¿por qué chuchas? puta yo creo que ese man está destinado a ser presidente porque mira yo sinceramente pensé que el corazón me iba a jalar a Villavicencio por lo que había pasado y cuando vi la papeleta también vi el debate ¿no? y si me sorprendió que Novoa si tiene claridad mental además su papá ha sembrado mucho más de lo que imaginamos porque nos parece chistoso Alvarito pero son años sembrando y entonces dije a este pelado o sea fue un tema intuitivo frente a la papeleta frente a la papeleta dije estoy votando desperdiciando mi voto las tripas te hicieron votar no lo que fue yo fue intuitivo yo pensaba que Oto y Luisa iban a la final y luego veo que el país reacciona con Novoa de esta manera yo creo que el pelado va a ser presidente ¿tú vas a votar por Novoa en la segunda? ¿y tú? ¿sí? ¿vas a votar también por Novoa en la segunda? no, no ni de casualidad ni por el uno ni por la otra seguro o sea vas a anular si es que vas anulas si voy anulo si es que voy anulo si no voy oye ¿qué va a decir Rafa cuando te vea te escucha decir esto pues loco Faustito Faustito te me has dañado pues loco ya tenemos ya tenemos diferencias con Rafael hace rato ¿tú crees en Daniel? ¿qué cosa? ¿crees en Daniel? yo creo que hay que darle la oportunidad porque es la primera vez que vamos a tener a alguien tan joven que viene de una línea empresarial no hemos tenido un presidente empresario es interesante fue productor de shows de más guambra y por eso el sentimiento el desconocimiento y porque no lo entiende todavía pero yo creo que el Ecuador tiene la posibilidad de tener por primera vez una persona que sí comprende lo que es dar trabajo y eso es valioso ¿eso no era Guillermo? es que ¿sabes qué? Guillermo también era el que daba trabajo no, no pero un amigo empresario ambateño me dice ¿qué empresario? Guillermo era el que el que daba trabajo porque es súper fácil decir y otra cosa hacer qué sé yo mira que he estado cercano al proceso del Ministerio de Vivienda de este gobierno nefasto y el Ministerio de Vivienda ha hecho un trabajo bien ¿ah sí? que es cercano entonces ¿estabas de funcionario? ahí la otra cosa revísame los contratos de tercer mundo en el Ministerio de Vivienda y ahí va la otra cosa que es importante también ponerla sobre la mesa generalizar es un error por definición el rato que decimos este gobierno o el correísmo o dice qué ¿lazo vale verga o no vale verga? sí por lo menos no comunicó si es que hizo si es que hizo no comunicó no sabemos ustedes son del 3% exacto lazo vale verga correa vale verga lenin vale verga y el próximo seguramente va a valer verga compañero eso es lo que pasa en este país y tememos decirlo pero lastimosamente vamos de tumbo en tumbo y de tumbo en tumbo y entonces ¿cuánto vale verga uno? uno uno siempre vale verga es decir ¿qué responsabilidad tiene el mismo pueblo de creerse esa historia que es evidente que no es real? por ejemplo la asamblea nacional cuando llegan choros hijueputas ¿y cómo llegaron esos? ¿se metieron por la ventana o alguien fue y rayó en una puta papeleta por el por el que vende hospitales por el que viola niñas por el esta esta chévere tendencia que tenemos los ciudadanos a fijarnos en los titulares por ejemplo y generar nuestro propio contenido sin leer la letra de más abajo por ejemplo esta esta facilidad que van a tener entonces los que comunican para hacernos creer cualquier cosa porque nos dejamos ese es un ingrediente también totalmente totalmente y es verdad o sea ya nadie te dijo o sea por ejemplo darle click para más información en el enlace demasiado demasiado pues loco demasiado o sea pásate un meme pues loco pásate un meme y la cantidad de fakes que igual que la gente inauguramos un programa que se llama un programa para tu tía para romper un poco y tratar de ayudar a romper eso pero justamente hablábamos un poco antes de la entrevista pero ahora vuelve a salir esta polarización de la sociedad en el correísmo y en el postcorreísmo igual forzábamos desde la prensa y forzábamos hablo en primera persona del plural también a tratar de llevar a los artistas entre eres o no eres quiénes somos y quiénes estamos en contra en qué equipo estamos cada uno y han pasado ocho años y la gente todavía no lo supera las familias no lo superan las familias siguen peleando por y la verdad yo ya no creo en la izquierda la derecha si me ha decepcionado este correísta ahora vota por Novoa este rockero ahora se ha vuelto sindicalista creo que es el destino oye qué van a hacer más tarde aquí vamos a armar un sindicadito yo creo ahora o sea cuál es mi hipótesis que el empresario social sí existe creo que son pocos pero el otro día me conocí por ejemplo con el dueño de un laboratorio grande tiene 300 empleados y el man me convoca porque justo por el proyecto de construcción él tiene su laboratorio frente a mi a mi terreno y dice yo quiero darles casa a mis a mis empleados cómo cómo hacemos para que tengan casa y ahí me doy cuenta conversando con él que el estado le obliga a dar un 10% de utilidades pero él da el 20 bueno él da el doble él dice yo doy el doble de lo que me pide el estado imagínate y además les quiero conseguir casas a los que ganan entre 1200 y 2000 ese tipo para mí ese es ahora mi referencia existe el empresario con visión social sí pero hay que educar a nuestros hijos hacia allá oye vamos a producir plata vamos a ser exitosos pero vamos a ayudar a que todos tengan oportunidad de educación oportunidad de salud oportunidad de vivienda pero pero si tú quieres equilibrar la sociedad castigando al productivo metiéndole barreras diciendo no hermano usted usted tiene que hacerse más chico no necesitamos más ricos menos pobres eso es lo que necesitamos claro pero más ricos conscientes más ricos conscientes pero yo prefiero una sociedad con más ricos y con menos pobres no con menos pobres no con más pobres desde esa perspectiva un poco hay que volver a lo mismo a que el estado tiene un papel en este ejercicio y es fortalecer las industrias ¿por qué no nos parambolan los candidatos? porque creen que no somos de industria son inteligentes los dos son inteligentes claro que sí no puedes decir que no no puedes decir que no entienden lo que estamos planteando hábiles hay un desconocimiento que da vueltas por todo ya pero ¿qué onda Daniel? ¿qué onda Luisa? solo hay que firmar una carta de compromiso que dice voy a hacer cumplir la ley que ya está poniendo cero centavos porque se ahueva por eso tampoco vienen al castigo yo creo ahuevados ahuevados porque puede ser impopular puede ser una ley o pueden creer que es impopular ¿cómo va a ser impopular tomarse una foto con ustedes? yo estoy ganando votos ahorita en este momento loco o sea sentándome con ustedes o sea nadie pierde votos también también puede ser que te encargo a ti el ministerio de no vos quieres el ministerio de vivienda pero él se está volviendo a constructar el de vivienda aquí te están haciendo ya la competencia entonces a ti te voy a dar el ministerio de cualquier huevada pero no entiendo en realidad no entiendo políticamente como no te tomas la foto pero ya más allá de eso dejemos a Daniela dejemos a Isa voten por el que les dé la puta gana el problema es un concepto de Estado que no ha sacado un referente en la industria artística mundial que no cachan no 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 dejame un rato en 20 años en nunca en nunca o sea en 20 años no tenemos un Guayasamín un Eduardo Kingman no tenemos un Viteri que lastimosamente falleció recién un JJ una bebada con la que tú llegas al mundo y dices estas son mis credenciales artísticas y esos los hicieron sin tanta pendejada yo creo que el Estado o sea nosotros nos hemos hecho a pesar del Estado yo sé todos los artistas se han hecho a pesar del Estado no todos hay que investigar bien el tema de los pintores no es exactamente igual pero pero a la final Guayasamín se hizo Guayasamín se hizo de Cuba ya y de toda la tendencia de ese momento pero no eran los gobiernos de ese momento ya no conozco no conozco mucho la historia y si es que fueron fueron episodios aislados son personas a las que no les puedes negar en lo absoluto su valor hicieron bypass hicieron bypass al Ecuador también se lanzaron a exponer afuera y les fue bien bueno a la final nosotros lo único que queremos es que el Estado haga cumplir una ley que es justa el público ecuatoriano lo va a agradecer gracias a eso vamos a tener muchos más empleos gracias a eso vamos a tener nuevos artistas de nuevas generaciones esta comunicación que les hacemos hoy a través de castigo divino no es para que Tercer Mundo o Fausto Miño me contraten más a mí nos contraten más ni para nuestra generación es para los pelados de 16 años que si tienen talento y que no podrían vivir de la música si no tenemos una industria real ya pero si me cachas lo que te estoy diciendo repite o sea entiendo cuál es el mensaje pero me faltan referentes ustedes cuando ven para ¿qué onda con el talento? tal vez claro ¿no será que al Ecuador y a los artistas de Ecuador a los gestores a los compositores les está haciendo falta talento? ¿por qué no tenemos un Cruxencarnat? ¿por qué no hay un Tercer Mundo? ¿por qué hay un Juan Fernando? seguro ¿saben por qué yo creo? yo tengo una teoría ok lánzala yo creo que es la muerte de la Televisión Nacional porque ustedes talentosos como son la Televisión Nacional puta fue una catapulta enorme tú tocando en la mañana en Teleamazonas y toda la vaina ya nadie ve esa huevada ¿ya? la dinámica de la industria cambió y por eso ya no lo tenemos o sea yo antes me ataba por un disco de Crux por un disco de Salimileto por un disco de Notoken el retorno de Exxon Valdés este guardarraia guardarraia sigue teniendo su mística ¿no? y sigue llenando una bandota para mí la mejor banda del Ecuador en este momento y hace 15 años sigue siendo guardarraia ¿ya? a pesar de a pesar de pero sigue ¿me cachas? sí pero en ustedes la debacle de la televisión los jodeó tiene que ver ajá pero no es que se acabó una cosa y no hay otra hay otra ahora y son códigos que están vigentes y que pasan por ejemplo ¿qué onda con por ejemplo el Alex Ponce? ¿cachas? cachas que no le cacho correcto imagínate no le importa a él porque tiene una cantidad de seguidores una cantidad de oyentes y es un pelado cuencano que está haciendo cosas increíbles y que lo está logrando pese al estado o sea él también le hizo un paso al Ecuador es un caso aislado ¿por qué no podemos pensar en que el Ecuador aproveche o sea aquellos tiempos son vasca es una banda que viejos y están como todos pero te ponen dos mil personas este reventándose el hocico en la concha acústica sí sí claro o sea si es que ustedes sufren esto imagínense el subterráneo es que realmente yo creo que nosotros no sufrimos nada más bien creo que fuimos tan afortunados y hablo por los artistas de pop del Ecuador y los artistas de la tecnocumbia somos los más afortunados de este país por eso podemos hablar estamos hablando estamos hablando por los que por los invisibles que ellos sí no tienen ningún chance si no tenemos leyes más justas oye Felipe ¿por qué nunca saliste de los cheyos? ¿qué onda tienes con los cheyos? Simón sí tengo un apego ni siquiera a los a los lugares un rato me fui aquí todo así en la primera juventud ya grande y volví nomás pero tú volviste pero a los cheyos el paisaje tú eres de San el guío de los cheyos de San Rafael de San Rafael todos los cheyos de hecho todos los cheyos de San Rafael pero tú creciste y eres un activo fijo de los cheyos así resulta ajá ¿y qué te mantiene en los cheyos? el paisaje será no sé hay cosas que es cierto a mí soy originario de los cheyos tengo cuatro hijos chillenses me han me he entretenido mucho criándolos y ese ha sido un entorno como chévere para eso desde mi perspectiva es como el pájaro febrezcordero que el pájaro febrezcordero nunca salió de los cheyos tampoco ah pues ahí está en la vía conocoto yo me gradué en los cheyos en el ya gustó gustó y te fuiste rápido no no ahí me gradué ahí llegué rechazado por la aristocracia quiteña se sabía que era el pecarista me fui al Isaac Newton y no me no me recibieron porque era mitad de año y tenía 12 sobre 20 en conducta vos en cambio eras un nerd no 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 yo estudié bastante bien hasta los 15 años no todo el dice que eres un niño bueno yo era un poco bueno o sea tenía problemas de disciplina pero porque me fugaba mucho del del colegio y de hecho descubrí el arte en una fuga de colegio yo con el en ese tiempo uno se fugaba y con el uniforme andaba por las 6 de diciembre se subía a un bus y nadie jodía y termino en Guápulo me meto al socavón de Guápulo a un teatro hermoso solito cabrón y les veo a los hermanos Terán en un ensayo y digo hay gente que vive de esto actuando y cantando así descubrí que era mi era mi camino yo en ese momento no dije pero vos no te enamoraste de tu profesora de literatura no me enamoré pero si le agarré mucha admiración mucha admiración Yesenia no no era era con Yelena Albán de Zamora de Zamora ahora te fuiste a Zamora a buscar por eso me fui a Zamora te enamoraste de tu profesora no no pero si o sea era una mujer guapa pero lo que le hacía atractiva es que era una mujer que trabajaba con una vocación cabrón o sea ella era cuando te llegaba triste de su casa al colegio y cuando empezaba a dar clases era una artista era una artista pero era guapa sí sí era guapa o sea de adolescente no voy a decir esto porque podría ser un poco vulgar pero te la jalabas no 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 empezó a tener la profe no con ella no con ella no con ella porque yo le compuse la canción solo quería decirle es de ella y ella sabe sí sí ella se enteró 10 años después todavía existe ella está en el mismo colegio y ya lo lograste no 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 pero sigues tratando vamos a hacer la campaña Fausto tiene que agarrarse a la profe hashtag este ya está ya está mayor ya está mayor yo tengo 43 imagínate la profe pero pero ella me enseñó que uno puede ser feliz trabajando yo me acuerdo cuando yo dejé la escuela de leyes mi familia quiere que yo sea abogado y cuando dejé la escuela de leyes mi viejo me dice puta y a qué te vas a dedicar es que quiero hacer un disco papá puta y y y por qué y le digo es que no soy feliz estudiando derecho y el mamá me dice ¿y quién es feliz? yo mi profesora de literatura era feliz tú por qué empezaste a hacer rock porque lo tuyo es un principio mucho más rockero descubrimos a los Beatles tengo que decirte sobre todo ¿cómo lo descubrí? ¿sabes de qué? en unos dibujos animados que había en ese tiempo eran a blanco y negro y la tónica digamos el tema principal es que con esas canciones sonando de fondo ellos escapaban de las fans descubrimos a los Beatles ya en una chévere colección de discos de mi papá y por otro lado mi mamá es artista ella toca la guitarra canta hace canciones siempre tuvimos eso cercano eventualmente confluyeron estas dos viadas y sabíamos que teníamos que hacer un grupo porque además ¿y por qué lo pusiste a tercer mundo? ¿por qué pusiste el nombre de tercer mundo? necesitábamos ponerle un nombre para inscribirnos en un intercolegial y no se nos ocurría un carajo y entonces buscamos en el índice de una enciclopedia para inspiración desde la A los astronauticos los aventurosos a la cansada le pusimos tercer mundo yo pensé que fuiste a Ecuador al lado tercer mundo luego nos nos replanteamos ya con el Juanfren el grupo y el Pablo Mora también nos tendrá sentido llamarnos tercer mundo y ahí es que construimos esta idea de que ajá somos jóvenes de un país tercer mundista que está tratando de demostrar que si se puede pese a las limitaciones infraestructurales ¿y qué quiere decir tercer mundo? ¿qué es ser de tercer mundo? no musicalmente sociológicamente yo creo que hoy por hoy podemos entenderlo como un ejercicio de despertar regresar a ver adentro y ver las posibilidades que podemos alcanzar Ecuador es tercer mundo organizándonos todavía somos tercer mundo la idiosincrasia digamos nos tiene ahí dando vueltas o sea el solo hecho de que nuestra sociedad nuestros políticos no le den crédito a la estética al arte y no lo respeten como una industria es tercer mundista hablábamos también de la bien dicho carajo bronca social de de esta pugna social que existen entre ricos y pobres en Ecuador o entre nuevos ricos y nuevos pobres o entre cualquier tipo de estatus social que existe suerte de lucha de clases vigente y multidimensional vigente o ausente también no importa encubierta encubierta o allá por allá yo era de los dice cuántos de hijos del fulano del perencejo también de Río Bamba claro tú eres de los niños de dónde sabes que claro respecto creo que es porque de alguna manera tenemos fijada la mirada hacia atrás como Ecuador como colonia y todavía está pendiente que volteemos a ver hacia adelante y cachemos el potencial cachemos una visión común yo creo que este país ahora mira para atrás ya no para añorar este país ahora mira para atrás para que no lo mate que es mucho más grave vamos a ir a las preguntas de la gente gracias a Motorex y tengo aquí qué bandas nuevas puedes nombrar y cuáles recomendarías dale tú Felipe la máquina una bestia los una bestia y hay un montón este Alex Ponce está haciendo cosas increíbles de otro muchacho que también la está rompiendo chévere y lo tenemos por ejemplo en múltiples ámbitos el Javier Neira lo que echas chévere y en Cuenca verás que en Cuenca estás como haciendo cosas pero si tienen dudas siempre pongan guardarraya ya está solucionada guardarraya bien siempre está solucionada y en Douglas está loco pero hace cosas interesantes la salida de Juan Fernando Velasco de la banda fue por un inconveniente o porque quería ser solista eso no será un inconveniente para el resto para el resto pero supieron sobrellevarlo loco porque la banda siguió vigente no no súper bien si no salía él del grupo en ese momento salía cualquier otro se acababa el grupo más bien el hecho de que haya salido y porque estaban cabreados habíamos hecho un disco que promocionamos lo que pudimos y alcanzó a llegar hasta donde llegó hicimos una gira de conciencia el de tarjetitas chévere no el siguiente el hacia adentro el de no te vayas hoy no te vayas hoy qué bonito son no te abro eso contrátame esa gira igualito canción igualito y no y entonces estábamos cansados y lo que correspondería era hacer otro disco y no dábamos más que haya salido el Juanfer nos inyectó un saludo para Portobelo mío no ha de ser ha de ser de ellos Portobelo Portobelo provincia en qué provincia está Portobelo Portobelo es el oro el oro el oro el oro que te vengo yo a darles clases de geografía ¿qué? es que en tantos colegios que estuvo el oro repetiste ese año el oro pues Portobelo es el oro me equivoco dice un saludo para Portobelo el oro el siguiente el anterior el del Juanfer ah que no terminé de leer manda saludos a Nicolás Cortés para Nicolás Cortés ¿por qué? que bien saludos Nicolás a lo bestia mantente así y yo un saludo para Portobelo ¿existe algún toda esa parte alta de la provincia del oro es hermosa zaruma piñas toda esa cosa es lindísima ¿existe algún convenio o se han pasado en se han basado en alguno para dar espacio para temas culturales en el ministerio de cultura? no, no por eso ya estuvo el Juan Fernando y no logró Fausto vine con la mujer a la que amo pero ella te ama a ti y es tu profesora de literatura y es tu profesora de literatura que viene a cobrar sus regalías cántale ustedes hermosos pero si me van a dejar y de ahí cantamos una de su merced si es que ella quiere ahí está ¿cómo se llamará la chica? solo quería decirle que usted es hermosa solo quería decirle lo que es verdad ¿cómo voy a callarme? esas son cosas que se dicen por simple sinceridad solo quería decirle que esta canción llevaría su nombre por la razón de que yo soy hombre para su corazón solo quería decirle que usted es hermosa solo quería borrarle su soledad y ahora con la A que lindo eso A cántate A ese público A A A A A colite a colite con la A con la E con la E solo quería decirle que usted es hermosa que me dé su sonrisa para respirar quiero que usted me acepte esta simple biela seguro que aceptarla no le hará mal y quiero que usted ya sepa como estoy yo con esta alegría en el corazón que usted me regala escuchando esta canción solo quería decirle que usted es hermosa solo quería decirle lo que es verdad gracias hermanos y hermanas a ver tercer mundo el que dijo vine con mi mujer que le cante a ustedes hermosa quien fue yo sabía loco hermano nos debes el romance de esta noche nos lo debes un videíto no no es una cosa privada ya está aquí traficando porno no eso aquí no no hermano un video de gracias yo quería decirle que esto es hermosa no pues no que pasó bueno este es un programa de buenas costumbres que rol tiene la música en el momento de inseguridad y violencia que vivimos buenísima buenísima quien hizo esa pregunta buenísima el mundo es adaptado si resulta que la música es una actividad productiva por un lado y que supone el uso de tiempo pero si me vienen a robar yo no lo puedo decir solo quería decirle que usted se posa y que me vienen solo a secuestrar total total pero que pasaría si es que la música de verdad tiene posibilidad de generarte ingresos ¿cuánta gente dejaría de hacer otras cosas? y es que no creo yo no creo porque países muy violentos son muy productivos artísticamente yo creo que lo que aportan en cambio es que el sufrimiento sea menor eso una eso es verdad también pero también lo mucho o sea mira tú le cachas al marqués al marquesito al artista no le cacho pero ya le voy a cachar porque al parecer le está rompiendo el marqués es un gran es un gran talento y es un muchacho que creció en el comité del pueblo y él estaba rodeado de sus panas que traficaban droga algunos eran ladrones él cuenta que de ocho amigos que eran solo dos quedaron vivos y ahora los demás ya no y lo que él decía los que quedaron vivos fueron los que se dedicaron a la música porque él les hacía ellos hacían breakdance y bailaban y él les hacía pistas a estos chicos que estaban en la calle vendiendo droga y él decía que les decía a sus vecinos si dejas de robar te hago una pista si dejas de traficar te hago una pista entonces la música sí puede también darle una oportunidad a los pelados es como el deporte o sea una vocación batea el balón y deja la droga coge la guitarra deja la droga Felipe ¿aún bajas en Mingala al valle? sí Mingala ¿todé existe en Mingala? sí sí tal vez ya no es lo que fue hubo un tiempo de gloria de Mingala pero el Mingala el problema es que te dejaba en la marín luego había el de conlocoto que te dejaba en el ejido ahora te dejan te dejan en la católica no en la católica no en la politécnica entre la católica y la salveciana ahora llega la católica desde hace rato llega la católica y te dejan en la puente no estoy equivocado pero a mí el bus que me llevaba del valle te bajabas antes te bajabas antes de lo que tenías que bajar y ahí te pegabas claro ahí me pegaba la poliburga el arte es importante pero no crean que el próximo presidente debe darles prioridad temas como seguridad y educación van primero claro y medicinas totalmente luego todos esos funcionarios de los diversos ministerios de instituciones van a estar ahí sentados de brazos cruzados los que tienen que hacer justamente estas tres micro cositas que tienen que hacer como el Juan Fernando que fue el ministro tengo que decirte que Juan Fernando fue el único buen ministro que ha hecho fue el único cabido de toda la historia han hecho hizo cuatro cosas última pregunta de Motorex han hecho una pregunta han hecho una canción juntos o sea yo fui invitado a un show de tercer mundo hace unos 12 años en Río Bamba en Río Bamba nos hemos visto dos veces y ahí cantamos esta canción bellísima que se llama Duérmete junto a mí ¿verdad? a ver échele 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 dice más o menos así es una chévere canción además que tiene una historia bacán que ya contaremos algún día no quieras Fausto ¿Quién eres tú? que ya no regresarás que ya no regresarás y los años que pasaron ¿dónde? ¿dónde están? ¿dónde están? las palabras se quedaron ¿dónde? en ningún lugar en ningún lugar ¿quién eres tú? el silencio del mundo no puedo oír tu voz yo la busco en mi canción sin razones ni secretos sin decirme nada sin ninguna explicación sin corazón vas y vuelves no encuentras tu lugar ¿dónde estás? ¿dónde vas? ¿dónde te vas a quedar? no hay arroz y un adiós pero es junto a una canción traje gris aros y gaspillas de calor ella amaba ser la dueña de su corazón todo en su vida él solía ir hasta sus brazos para terminar el día acolite, multito duérmete junto a mí no me lo dejaré de ti los años pasarán dando a ver ahora vamos a echar una en contraposición toca una de él y él toca una tuya no, no sabemos no sabemos no sabemos vos eres el que canta no, ese es el Pancho el aguacate para no, ese es el Juan ¿para qué? oye, si cantamos tarjetitas a ver, vamos ahí todos yo también cantando yo también cantando ando aquí ser una persona imprescindible donde has escondido tus deseos es que te han comprado con animalitos con palabras vacías con tarjetitas de amor el coro, listo esto es así no siempre se acierta, no yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos y para terminar vamos a cantar una canción que no sea de nadie ¿ok? echemos un JJ o alguien transas o alguien de algún colega claro buenísimo sí, sí, sí ¿cuál? espérame, me acuerdo ¿sabes cuál me gusta a mí? tal vez te sepas de tú las bastidas dile que yo voy a estar bien muchas buenísimas esas que no será la primera vez dile que yo voy a estar bien panta que no será la primera vez que viva el Ecuador todo amor y todo amarece o tal vez dile que me has visto mejor que hablo muy poco de su amor dile que podemos hablar de amistad como es normal o tal vez dile que me muero por besarla que en las noches vuelvo a amarla aunque no esté junto a mí dile que mi vida es extrañarla que si vuelve puedo amarla aunque no me quiera a mí dile que yo voy a estar bien bonito, ¿no? a ver, ya hay que estarnos en la escuela aguanta, Felipe aguanta aguanta pero firmas o no firmas la carta de compromiso no, no, ahí están filmando todavía hay cuatro cámaras a ver echemos una de voy a ir profundizando voy a ver si me sé Jaime Guevara oh, qué loco no, no me sé yo sí me sé no, ni verdad al lado de cómo ustedes cantan yo no voy a hacer aquí el papelón este el retorno no son tocables esas en guitarra así nomás no, no es así nomás el retorno no es así nomás este corazón roto están pidiendo el crew ¿Sali Mileto Unita? corazón roto pero qué buenas bandas el Paul Chagobia ¿qué opinas de ese man? estuvimos bien cercanos en los primeritos tiempos nuestros y de él pues de ellos con el Pequandino y todos éramos antes todavía antes cuando él estaba pero recién llegado y medio cachando la escena y nosotros estábamos también empezando y bien querido bien querido bien querido es uno de los grandes Rockstars que ha perdido este país es leyenda del Paul otra vez estoy aquí para ver si esta vez puedo convencerte que vuelvas y otra vez estoy sin ti sin saber bien qué hacer porque nunca me di cuenta que no pude entender que querías de mí nunca pude escuchar a tu corazón tienes que entender que tampoco para mí esta historia ya tiene final feliz everybody corazones rotos los corazones solos amor de cristal que alguien rompió sin querer si los dos estamos tan solos que vamos a hacer para volver a creer solo creo en tu amor que me salva la vida y nace bien que romántico que bueno que bueno señoras vas a tocar tu chita si quieren o vas ya entonces si ustedes están viendo el video este entrevistador se va a hacer pipí mientras acá el señor toca porque yo ahorita ya no aguanto después de dos después de tres bielas uno necesita ¿cómo le pago esto? un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer pásenle el micrófono pásenle para acá a Pelipín sí, sí, sí qué bonito qué bonito ve puede ser esta canción dice ya no te pienso como antes voy renunciando a tu amor ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso sino una emoción y así la cagamos todos qué fuerte qué fuerte qué feliz qué bonito ya no te pienso como antes voy renunciando a tu amor ya comprendí ya comprendí que tu anillo no fue un compromiso sino una emoción ya me juzgaron los tuyos piensan que he sido el peor yo no me atrevo a culparles lo poco que saben solo es tu versión voy comprendiendo el perdón y sin embargo la pena recordó que nos quisimos tanto y sin embargo alguna vez te pienso cuando vuelo alto y por lo tanto no existe no existe nueva etapa para lo que ha acabado y sin tu llanto parece que el amor se nos secó en las manos claro que yo fui el culpable de quererte tanto va a pasar el tiempo y yo yo olvidaré tus labios claro que también me duele la melancolía claro que cuide tu amor mientras tu corazón a mí me compartías claro que es mejor ahora mantener distancias claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba claro que alguien me curó cuando me desangraba y sin embargo la pena recordó que nos quisimos tanto y sin embargo alguna vez te pienso cuando vuelo alto y por lo tanto no existe nueva etapa de lo que ha acabado y sin tu llanto parece que el amor se nos secó en las manos claro que yo fui el culpable de quererte de quererte va a pasar el tiempo y yo yo olvidaré tus labios cuando me costó entender que hayamos terminado oye oye que habilidad que habilidad para hacer percusión con el rapidito de oriental cabrón me he quedado cool ha hecho todo un tombak ahí con con el rapidito de oriental a ver cual tocamos para terminar que ya me fui a orinar podemos quedarnos aquí nos vamos largo y el aguacate te sabes del aguacate feliz ya pues vamos ahí porque a la final eso es lo que estamos tratando de rescatar la cultura de este país una de jj no podemos irnos sin jj pero es dificilín tocar bueno el capela nuestro juramento nuestro juramento es presión que tenemos que trabajamos hasta llegar acá que tocamos en conjunto dijimos si no el micrófono oye bueno el aguacate es nuestro juramento hay que darle homenaje a Julio Jaramillo al ruiseñor 36 hijos como no le vamos a 36 36 de los registrados tú dos de los registrados no puedo verte triste porque me matas tu carita de vera mi dulce amor yo me tengo que poner me duele tanto el llanto que tú amas que se llena de angustia mi corazón yo sufro lo indesible si no hay tristeces no quiero que la duda te haga llorar hemos curar hemos curado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más si yo muero si yo muero primero es tu promesa sobre mi cadáver dejar caer todo el llanto todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer si tú muero si tú mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda la alma llena de sentimiento la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón no tienen idea del lujazo que se acaban de pegar nuestro juramento con Felipe y Fausto esa huevada es copyright maestro por si acaso Saise anote esa huevada castiga divino eso no pasa este normalmente no pasa nunca nos pegamos un roccito o terminamos ¿qué? ¿qué? un roccito aquí está aquí si te fijara ya está aquí toda la banda de los chillos que roccito más que el que hacemos si te fijara se la sombra es que yo le canto como que fuera punk esa es encantable a estas horas te van a intentar lo que si te fijaras en las sombras que ha hecho tu cuerpo en mi cama verías amor si despertaras una noche tranquila verías que solo fue amor si no me empujas dejaras me lastimara querer hablar si te fijaras si te fijaras en las sombras que ha hecho tu cuerpo en mi cama verías amor ahora es cuando te quiero solo para mi porque quiero gritarte al oído que me muero sin ti que me muero sin ti y no no quiero quedarme sin ti no quiero quedarme sin ti ustedes pues papapá papapá barabarabaraba papapá papapá barabá todos todos quebramos ahí papapá papapá barabarapá papapá barabá uuuh 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 aqui acabemos cancionzota chuchipa y vamos a terminar con un hit de Fausto a ver para las niñas para las niñas que piden baila baila mi vida baila 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 oiga pero vengan más de acá vengan más de acá pásame otro de estos ya se te hizo sopa el whisky loco Felipe ya no eres el rockstar ¿queras? ¿qué edad tienes Felipe? ¿qué edad tienes? 51 51 y se puede hacer para que se escuche allá afuera porque no creo que escuchen si escuchan la guitarra ustedes bueno ahora esa mesa bonita baila 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 mi vida bailame bien quiero el movimiento de tu querer sabes que me calienta toda la piel y canta canta mi vida cántame bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien mira recoge bien tus cosas recuerda que viniste y que no te puedes quedar sabes que el duelo está presente sugiero que me dejes para luego regresar porque sé muy bien porque sé muy bien que si tú te vas se acaba esa historia muy bien y mientras estás podemos jurar que esto es de verdad vamos al coro vamos baila baila mi vida bailame bien quiero el movimiento de tu querer sabes que me calienta toda la piel y canta canta mi vida cántame bien quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien baila mi vida canta mi amor canta mi cielo mi corazón mi corazón baila 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 mi vida bailame bien bailame canta canta mi vida cántame bien cántame baila baila mi vida canta canta mi amor baila baila me negra bella del corazón baila baila mi vida baila mi vida baila lo importante lo importante es que ustedes no importa quien vaya a ser el presidente de la república el domingo 15 ahorita ya que agarre las rectas intenciones de el sector de la industria del sector de la cultura del sector de la música como de la pintura como de la escultura como de de las artes en general y no se enfoquen únicamente en la seguridad que es importante en el empleo que es muy importante sino también en buena parte de la identidad nacional que tiene que ver con la cultura y han estado aquí dos íconos de la cultura nacional que espero que sean escuchados no sólo por los candidatos que escuchan lo que les dé la puta gana sino por la gente y cualquier cosa que hagan no la caguen con la cultura échenle una mano a la cultura no cuesta nada cabrón estás en la industria petrolera en la portuaria en la huevada es menos plata cabrón y genera mucha más alegría seas presidenta o seas presidente así que déjate de huevadas y apoya a la industria cultural ecuatoriana te lo dice Fausto Meño te lo dice Felipe Jacome con quien he estado yo encantado de pasarla y yo feliz de que de que se apoya así que gracias compadre ojalá que eso suceda ojalá que este aporte funcione de alguna forma ojalá que las nuevas bandas encuentren nuevas oportunidades en estos referentes enormes que tienen acá al frente porque son gente que ha desarrollado cultura en realidad la escena igual les agradezca les agradece porque muy pocos artistas ecuatorianos ponen a cantar a tanta gente como ustedes en cualquier lado del país vos venías tocando de Zamora cuando te encontré pero además adentro de Zamora adentro ganas a la industria nacional gracias campeón qué gusto y gracias a todos por acompañarnos hoy tremendas canciones sotas nos vemos la próxima saludos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video